Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ella tú no me quiere No, no Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Es que estoy a rebotar Pensando en toda la fece que te lo metí Pensando en toda la fece que tuve Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti No sé por qué de diablo me engaño Diciendo que te olvidé cuando te extrañas Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no borro tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti Siempre acabo y pa'o Me veo gordito Nada que rebajo No sé por qué la vida me ultrajo Pensando coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé nunca en caos Y no sé por qué la vida me controla Baby, te quiero aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario, pero... Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que a ti no iba a hablar Son las cinco y ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Hoy salí con la muchacha a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Todavía yo te quiero, te quiero Pero sé que es un error Te hace, no Porque ella tú no me quiere, no, no Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz